El mayor de la policía, Carlos Ardila Pérez, reportó la recuperación de una bicicleta hurtada de una residencia del barrio La Floresta la madrugada del pasado jueves. Haciéndole entrega a la señora Jacqueline su bicicleta, que fue hurtada por parte de un habitante de calle quien dañó el candado de su casa y sustrajo esta bicicleta. Una vez informada la Policía Nacional a través de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se desplegó toda la investigación y labores de vecindario y se logró establecer que el sujeto que había cometido este hecho presuntamente corresponde a alias gas. La propietaria de la bicicleta agradeció a la policía la recuperación y posterior entrega de la misma. Es agradecerle al comandante de la policía y a los dos patrulleros que muy gentilmente actuaron de una forma rápida y efectiva para que pudieran recuperar mi bicicleta. Nuevamente, muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga y que muchas gracias por haberme entregado mi bicicleta. El hurto de la bicicleta quedó grabado en una cámara de seguridad y ello facilitó la búsqueda y captura del responsable.